A ver allá, Proverbio 11.11 Quiero simplemente dejarle una palabra para luego pedir a la persona que está cargada del mensaje del día de hoy pero yo quiero bendecirle con esta palabra de Dios también cuando lo tengamos allá me dice Amén, márquenlo en su Biblia la palabra de Dios dice por la bendición de los rectos, los días conmigo por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida de nuevo diga conmigo por la bendición de los rectos ¿cuántos somos rectos en este lugar? Aleluya por tu bendición escucha bien, por tu bendición la grandeza viene Amén por tu bendición la grandeza viene, dice que por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida o sea que la bendición que tú tienes es una bendición que es para provocar grandeza multiplicación bendición Aleluya entonces dice la palabra de Dios dice por la bendición de los rectos la ciudad será será engrandecida ahora viene la otra parte más por la boca de los impíos será trastornada significa que tenemos que aprender a hablar si somos personas de bendición si somos personas de bendición nuestros dichos en nuestra boca lo que nosotros hablamos debe ser bendición Aleluya si no seré un impío que voy a traer que trastorno y traer trastorno significa voy a provocar problemas ¿con qué? con mi boca la boca nos mete en problemas cuando dice el Amén y nos da un título nos da el título de impíos y un impío es una persona que no conoce a Dios pero los rectos tienen una bendición porque tienen a Dios en su vida y donde quiera que ellos van son personas que pueden provocar grandeza no son personas que restan son personas que suman no son personas que provocan problemas son personas que solucionan problemas y yo quiero en esta tarde que tú te lleves este proverbio a tu vida y dile Señor digo amigo yo sé quien soy digale yo soy un reino de Dios y declaro que soy bendito y que esta nación y que esta familia es que en el trabajo donde tú estás escuche bien ¿sabes por qué ese patrón gana dinero donde tú estás? es porque nosotros trabajamos allí y porque la bendición que está en nosotros le beneficia a ellos también es lo que pasaba con José todo lo que José todavía Dios no se lo multiplicaba y bendecía a Potifar bendecía a Egipto aleluya la bendición que hay en ti engrandece toca al que está a tu lado toca al que está a tu lado digale la bendición que está en ti engrandece tu familia engrandece tu trabajo engrandece la ciudad donde tú vives engrandece la iglesia donde tú asistes engrandece el ministerio creemos en esa palabra Dios te bendiga Dios te guarde y vamos a pedir a nuestra hermana pastora Nancy que ya tiene la palabra en esta tarde gloria a Dios pero yo quiero que si tú eres una persona que has entendido la bendición tuya que te pongas sobre tus pies y puedas orar en esta tarde decirle Señor voy a usar esa bendición de grandeza para que la palabra que venga ahora a través de tu cielo al Señor pueda confirmar y pueda poner allí Señor amado aleluya Señor lo que tú tienes que poner en esta tarde Dios tú conoces lo que has colocado en el pensamiento en el corazón de ella en este día para nuestras vidas solo te pido Señor Espíritu Santo como aquel día con Lidia cuando el apóstol Pablo predicaba Señor tu palabra y el Espíritu Santo aprío en el corazón de Lidia yo te pido Espíritu Santo en este día abre nuestros corazones para que esta palabra que sea predicada en esta tarde entre cual lluvia cual nieve y venga y haga lo que tiene que hacer y no vuelva a tu presencia vacía Padre bendecimos tu nombre dejamos en esta obra a tu sierva a tu hija guía en el nombre poderoso de Jesús amén Señor le bendiga Señor le bendiga más damos gracias al Señor por esta parte aleluya estamos gozosos porque el Señor está en este lugar amén ¿cuándo cree en eso? amén Señor su palabra dice que los dos o tres están congregados en su nombre allí está en medio amén y si Él lo dice Él lo cumple amén así que usted no tiene que dudar amén cuando usted habla la palabra de Dios usted tiene que creer para que esa palabra se manifieste en verdad bendito sea el Señor así que en esta parte yo quiero traerle una reflexión un mensaje bendito sea el Señor y vamos a estar hablando acerca de la autoridad bendito sea el Señor y lo voy a mirar que usted habla su Biblia en el libro de los Mateos en el libro de Mateo en el libro de San Mateo y vamos a leer en el capítulo 28 vamos a tener un texto allí pero vamos a leer otros el libro de Mateo en el capítulo 28 bendito sea el Señor una palabra muy conocida porque el Señor en esta tarde va a hablar a su corazón estoy segura porque es la palabra de Dios amén y dice que la palabra de Dios es como espada de dos hilos así que en esta tarde su alma su espíritu sus huesos y hasta lo profundo de su alma va a ser cortada por la palabra de Dios amén y la palabra de Dios es útil dice su palabra amén dice que es útil para enseñar para redactuir para corregir así que estoy segura que el Señor algo va a hacer con esa palabra en usted en este día como lo hizo conmigo bendito sea el Señor si ya lo tenemos vamos a leer en el verso 18 alabados en el nombre de Jesús aleluya y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra y en la tierra amén puede tomar asiento damos gracias al Señor con esta palabra bendito el nombre de Dios en este día quiero hablarle de la importancia que tiene la autoridad en la vida de un cristiano en este pasaje vemos a Jesús momentos antes de su vida después de haber resucitado y después de haberse le aparecido a su discípulo por 40 días Jesús está pronto a ser arrebatado al cielo en una luna como dice el cura de los hechos capítulo 1 ¿verdad? estaba con sus discípulos y Él les dio mandamiento antes de ir pero cuando se presentó a Él estuvo esta palabra toda potestad esa palabra potestad porque también la puede leer toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra bendito sea el Señor la potestad y la autoridad que tenía Jesús o que tiene Jesús amén dice que le fue dada no fue la montada sino que le fue dada aleluya y cuando hablamos de algo se nos da es porque nosotros hemos cumplido con algún requisito para que le den algo si usted va al diccionario y busca la definición de la palabra autoridad usted va a encontrar que el significado es derecho de gobernar ¿qué significa autoridad? ¿qué significa? es un derecho que le fue dada a Jesús de gobernar en el cielo y en la tierra aleluya yo alaba a Dios porque Él tiene toda la autoridad aleluya pero a Él le fue dada Él dice que Dios el Padre le dio toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra cuando Jesús vino aquí a la tierra Él tenía toda la autoridad en el cielo pero no tenía la autoridad aquí en la tierra tenía que recibirla bendito sea el Señor ¿y cuál fue? el motivo por el cual el hombre en el muerto del Edén perdió la autoridad de la tierra que le había sido dada en el momento de la creación cuando Dios le dijo que sojuzgara la tierra y que cuidara del muerto y Él tenía la autoridad sobre ese muerto ¿saben cuál fue la razón por la que Adán y Eva perdieron esa autoridad? porque entraron en desobediencia con el Creador con el Hacedor de ellos pero Jesús vino y aquí vemos a Jesús terminando la obra que le había tocado hacer que era venir a esta tierra a cumplir lo que el Padre le había mandado hacer bendito sea el Señor gloria a su nombre gloria a Dios vamos a esperar que el Padre Aguante termine de repartir el agua bendito sea el Señor aleluya 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 bendito el nombre de Dios quiero que toda su atención esté puesta no en mí sino en la palabra porque lo que tiene poder aquí es la palabra bendito sea el Señor y no dejes que le he pedido le robe la palabra no dejes que el enemigo le arrebate este momento de que su alma sea edificada de que su alma sea fortalecida en la presencia de Dios aleluya si todos tenemos agua pues nos refrescamos y ponemos atención aleluya le voy a invitar a que usted abra su Biblia en el libro de Evangelio de San Juan capítulo 5 verso 19 alabado sea el nombre de Dios gloria a Dios Evangelio de Juan capítulo 5 verso 19 bendito el nombre de Jesús yo quiero que te prende atención a lo que Jesús nos va a decir en este día San Juan 5 19 si lo tenemos lo vamos a leer no solo quiero que lo lea él sino que lo busque también en su Biblia para que lo pueda marcar aleluya 5 5 19 dice respondiendo Jesús respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que le hace el Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el hijo igualmente porque el Padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que esta le mostrará de modo que vosotros os maravilléis bendito sea el nombre de Dios si usted sigue leyendo Jesús sigue hablando acerca de su relación con su Padre y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en este día mi amado hermano que Jesús mientras estuvo aquí en la tierra se mantuvo sometido a su Padre dice el hijo no puede hacer nada sino lo que el Padre le manda que el hijo haga ahora esta es la razón por la cual le dije que cuando Jesús se presentó a su discípulo le dijo toda la autoridad me ha sido dada por la razón que él estuvo sometido a su Padre mientras él estuvo aquí en la tierra y cuando hablamos de sometimiento muchas veces nos cuesta escuchar y nos cuesta obedecer pero en este día yo quiero hablarle de la grandeza que han cuando nosotros aprendemos a someternos cuando aprendemos a estar sujetos cuando aprendemos a ser obedientes aleluya queremos levantarnos y enfrentarnos al diablo a los demonios y a todos los que se nos presenten de adelante y queremos decirle te mando que salgas de ahí y queremos que Dios nos obedezca pero saben muchas veces eso no pasa porque nosotros no estamos sometidos le queremos ordenar la enfermedad que salga del cuerpo y no pasa lo que nosotros estamos diciendo con nuestra boca es porque no hay sometimiento Jesús está diciendo aquí si no tuviera mi sujeto a mi Padre no podría hacer nada de lo que hago aun cuando él era Dios ¿saben? Él dice que mientras estuvo aquí en la tierra él se desmojó de sí mismo haciéndose a la condición de un hombre y dice que se humilló todavía más haciéndose como un siervo bendito sea el Señor esperando recibir de Dios toda la instrucción de lo que él tenía que hacer aquí en la tierra aleluya por eso es que él tiene el lugar que tiene hoy aleluya sentado a la tierra de Dios todo poderoso aleluya y se le ha dado un nombre que es sobre todo el hombre aleluya en el cual todo lo que es que le toca padecer un salvo aleluya porque él fue obediente porque él tuvo someterse aleluya y por qué le hablo de esto hermano querido porque hoy como iglesia tenemos la promesa del Señor tenemos tantas promesas es más hay escrituras que nos dan un poder que nos dan una autoridad tan tremenda a la iglesia de Cristo bendito sea el Señor que usted se sorprendería de que eso pasara antes solamente abrir su boca y declarar esa palabra pero por qué no tenemos autoridad por qué la iglesia hoy está buscando tener otras cosas porque no hay sometimiento en medio de la iglesia nos cuenta someternos y saben muchas veces decimos no yo estoy sometida a Dios o yo estoy sometido a Dios pero no me someto a mi esposo no me someto a mi pastor no me someto al presidente no me someto al gobernador no me someto al profesor no me someto al director de la escuela pero no le digan nada al hermano o a la hermana porque ella está sometida a Dios hermana eso es mentira porque Dios ha dejado el padecido que nosotros debemos estar sujetos bajo toda autoridad dada por Dios aleluya la primera autoridad que me ha sido dada en mi esposo eres mi cabeza aleluya y segundo eres mi pastor no puede dar un cuerpo sin cabeza así tampoco puede dar una iglesia sin un pastor o un pastor sin la presencia de Dios que es la cabeza mayor que es Cristo aleluya bendito el nombre de Dios yo quiero tratarle hablarle de lo grande que es el poder someterse bendito sea el nombre de Dios vamos a ir al libro de Juan ahí mismo donde usted está en el capítulo 12 aleluya porque el capítulo 12 del evangelio de Juan bendito sea el nombre de Dios y vamos a leer en el verso 49 del capítulo 12 de San Juan gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús si lo tenemos lo leemos dice porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que yo he de hablar alabado sea el Señor que si el Señor nos decía que nuestro hablar sea para bendecir que nuestra boca no sea para meternos un problema Jesús tenía bien entendido este proverbio él no hablaba de él mismo sino que el Padre le había dado mandamientos aleluya a los cuales él se había sometido desde el momento en él estuvo aquí en la tierra alabado sea el Señor él creció bajo la autoridad de María y José él los obedeció porque dice que él crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres aleluya cuando él alcanzó su mayoría de edad comenzó su ministerio a los 30 años Jesús no fue un rebelde y él es nuestro mayor maestro él es nuestro mayor ejemplo por tanto si nosotros buscaríamos la palabra contrario a estar sujeto deberíamos llamarnos los rebeldes aleluya y la rebeldía no es de Dios por el contrario dice que los rebeldes los Señor los tiene de Dios por tanto en este día quiero decirle a usted que el Señor está buscando hombres y mujeres que se sujeten primero a su palabra y luego a las autoridades impuestas bendito sea el Señor quien en este día habla de esto porque muchas veces nosotros mismos hermano querido nuestras oraciones son estorbaras en la presencia del Señor por causa de que somos rebeldes somos desobedientes aleluya yo bendigo a Dios en este día porque no le estoy hablando algo que escuché ni algo que me dijeron le estoy hablando algo que he vivido aleluya y sabe muchas veces yo no puedo decirle a usted que cuando la palabra la palabra de Dios viene en nuestro corazón cuando el Señor viene nos reprende cuando el Señor viene nos exhorta es mejor que seamos obedientes es mejor que tengamos el oído preso a escuchar a Dios para que Dios no se nos vuelva en contra bendito sea el Señor aprender a estar sujeta a la cabeza del hogar en mi caso no ha sido muy difícil porque eso yo lo aprendí de mi madre mi madre la supe hasta mi papá y yo lo vi y lo aprendí pero hay partes en la vida de familia que muchas veces nos cuesta someter a los hermanos estamos en contacto todo el tiempo estamos en una comunión estamos en una convivencia que de pronto nos olvidamos quién es Él y quién soy yo y queremos creer yo soy esto o yo vivo esto o yo pienso esto y no miramos lo que dice la Escritura y esa actitud de olvidar por quiénes somos muchas veces le faltamos el respeto al Esposo y eso es salirnos de cobertura eso es salirnos de la sumisión que Dios manda desde el cielo muchas veces nosotros oramos y las cosas no acontecen buscamos de Dios clamamos a Dios ayudamos en la presencia del Señor y las cosas que estamos buscando no suceden y uno va a la presencia de Dios y por qué esto que estoy pidiendo no está pasando por qué no estoy recibiendo mi bendición por qué me siento entristecida por qué me siento así apagada y el Señor tiene que venir por la palabra la falta de estar sujeta a los principios que la Biblia nos enseña es comenzar a perder autoridad delante de tu enemigo aleluya yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde pero quiero decirle que mientras nos mantenemos entre el día y no hay sujeción a la palabra de Dios esto que dice aquí la palabra cuando Jesús estaba aquí en la tierra Él era Dios Él tenía todo el poder bendito sea el nombre del Señor Él mismo lo reconoce delante de Poncio Pilato cuando le dice tú tienes autoridad en mí sobre mí porque me ha sido nada porque ya mismo podría mandar que vengan dos elecciones de ángeles y destruya todo esto Él tenía el poder pero Él había entendido que si Él se exponía en rebeldía al mandamiento de Dios lo iba a cumplir ese trabajo que Dios le había encomendado bendito sea el Señor aleluya pero por someterse consiguió más autoridad conseguía que los demonios se le sujetan en el momento y Él entró en un lugar y los demonios comenzaban a revolverse porque conocían quién era Él aleluya cuando nosotros entendemos el poder que hay en la sumisión el poder de estar sometidos aleluya entonces cuando tratemos a ser poderosos en Dios aleluya porque cuando no obedecemos al Señor entramos a perder autoridad comenzamos a perder el poder de Dios y los demonios pueden venir y tener permiso de tocar nuestra familia de tocar nuestro hogar de tocar nuestro patrimonio de tocar nuestras finanzas pero digo yo estoy llorando tres veces al día Señor estoy llorando Señor dos o tres veces a la semana ¿qué es lo que está pasando? hay desobediencia hay desobediencia hay desobediencia cuando nosotros empezamos a faltarle a la palabra de Dios hermano usted puede ayudar 15 días seguidos y el cielo no se va a abrir porque Dios es fiel a su palabra aleluya quiero decir en esta tarde que muchas veces nos es difícil someternos mucho más cuando hemos sorprendido hacer rebeldes hacer autosuficientes yo sí puedo sola que se vaya mi marido yo sé trabajar yo puedo mantener mis hijos yo puedo pagar mi renta yo puedo hacer esto yo puedo hacer otro no se trata del dinero que lleva por su esposo es la cobertura espiritual con su esposo allá y el Señor le manda a la mujer estar sujeta a su marido a ofrecerle a su marido bendito sea el nombre de Dios yo sé que la hermana no va a estar feliz conmigo en este día pero me alegra ¿sabe qué? que usted escuche esta palabra porque no es mi palabra es la palabra de Dios y lo he tenido que aprender aleluya pero el Señor quiere que toda la iglesia esté sujeta a su palabra a su palabra la palabra del Señor nos enseña que Jesús enseñaba con autoridad y la gente se daba cuenta y preguntaba pero de dónde tiene este esta autoridad para enseñar y de dónde tiene autoridad para hacer estas cosas reconocían Luis este el hijo de María y de José el don Pintero no están sus hermanos con nosotros pues de dónde tiene esa autoridad la autoridad venía de su intimidad con su padre de que él no se desprendió en ningún momento de esa autoridad que el padre tenía sobre él bendito el nombre de Dios quiere aprender a tener victoria en su vida quiere aprender a ser victoriosa quiere aprender a ser victorioso en la vida pues aprenda a someterse aprenda a ser obediente aleluya porque ahí es que usted va a comenzar a experimentar el poder de Dios bendito el nombre de Jesús Efesios capítulo 5 verso 22 vamos a leer en esta tarde bendito sea el Señor gloria en nombre de Cristo alabado sea el nombre del Señor mi alma la va a Dios en este día 5 vamos a leer desde el 21 en adelante alabado sea en el nombre de Jesús gloria en el nombre del Señor aleluya si lo tenemos lo leemos dice la palabra someteos unos a otros en el remor de Dios las casadas tantas casadas están aquí no vean las manos escuchen bien estén sujetas a sus propios maridos como el Señor porque el marido levanta la mano el marido la mano a ver cuántos esposos hay aquí no veo su mano y vamos a seguir amén gloria al Señor gloria a Dios porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo el cual es su salvador así como la iglesia está sujeta a Cristo así estén las casadas a sus maridos en todos vamos a leer el verso el 6 1 del mismo del mismo libro capítulo 6 el verso cuántos hijos hay aquí cuántos hijos hay aquí no veo la mano cuántos hijos a ver cuántos hijos aunque todos somos hijos ¿verdad? todos somos hijos ¿qué dice? obedecer en el Señor a nuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya quien y sea de larga vida sobre la tierra y a tu madre a tu madre y a tu madre